Muchas veces viene gente aquí a nuestro país y la gente le habla de algunas cosas que son importantes como el hecho de decir, mire ya conoce Antigua, conoce Tikal, tenemos la mejor cerveza del mundo y lo dicen con orgullo. Buenas tardes, bienvenidos, mi nombre es Silvia Castro Peña, soy gerente de la planta productora de Cervecería Centroamericana. Estamos para ponernos en contextos en lo que nosotros llamamos el corazón de la cervecería, es la casa de cocimientos, es aquí donde arranca nuestro proceso cervecero, es una sala de proceso donde el tema térmico es muy importante, estamos más o menos entre 36, 38 grados centígrados ambiente y tiene una razón de ser, todo el proceso aquí lleva una variable muy importante que es el calor. El objetivo de esta casa de cocimientos es preparar los granos y extraer de los granos que utilizamos en el proceso de cerveza para obtener líquidos ricos en azúcares fermentables que puedan ser digeridos por la levadura y a cambio producir alcohol, gas carbónico y la cerveza resultante final. Esta es la tercera avenida, la tercera avenida es una avenida que está hecha desde principios de cuando la Guatemala se viene de la antigua Guatemala al valle de Guatemala que es este. Los principales retos que hemos tenido a través de la historia que se cuenta y se ha heredado esa historia de generación en generación fue el reto que tuvieron los bisabuelos de haber construido una cervecería y haber industrializado el negocio de la cerveza en los años 1886 cuando realmente lo que existían eran cervecerías caseras. La construcción de marcas ha sido un reto complicado pero muy persistente de parte nuestra de tratar de crear esas buenas marcas. Creo que ese ha sido uno de los logros y a lo cual debemos el éxito que hoy tiene Cervecería Centroamericana. Hemos logrado mantenernos con una calidad inalterable. Hay muchísimas cervezas que han venido, deben de haber 20 cervezas, 25 cervezas compitiendo en el mercado guatemalteco, algunas de importación, otras de diferentes cervecerías mundiales. Hemos logrado superar y mantener una participación del mercado que sobrepasa el 80%. El hecho de creer, confiar e invertir en Guatemala no solo se refiere a la inversión de nuevos negocios sino que inversión también en la parte social. Siempre con el deseo de superación, de ayudar a nuestra Guatemala, de identificarnos con nuestros consumidores y eso nos ha dado ese respeto de la comunidad de Guatemala. Hablar de esta casa de cocimientos fue desarrollada desde planos para cervecería centroamericana por un grupo especializado alemán llamado Seaman, con las características tanto geográficas como de los productos que aquí elaboramos. Tiene una capacidad de mil hectólitros por bache y en promedio esta casa de cocimientos es capaz de sacar 11 baches de mil hectólitros al día. Todo esto es gobernado por un sistema especializado. En nuestro caso utilizamos tecnología Siemens, que también es un proveedor alemán y un software dedicado y desarrollado solo para la industria cervecera. Aquí podemos ver nuestras materias primas, la malta, el grano tal cual lo recibimos, que es este recipiente. Luego tenemos la malta ya molida, que es como entra a los recipientes de la casa de cocimientos. El quiz de maíz, azúcar que usamos en algunas fórmulas y ese es el lúpulo, la flor del lúpulo pero realmente nosotros lo que usamos es un extracto de lúpulo, es un lúpulo preprocesado que condensa todas las propiedades de amargo del lúpulo en un volumen más pequeño. Y eso es 100% natural. Yo creo que el tener un negocio que ha durado, permanecido 127 años, 128 años en el mercado que ha sido sustento para muchísimas generaciones, creo que ha sido importante. En algunas ocasiones se nos ha propuesto la venta de la corporación hacia cervecerías grandes. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿verdad? Es difícil de un David pelear contra un Goliat, pero yo me identifico mucho con ese David que hemos peleado una guerra de 11 años, vamos bien, tenemos participación y creemos que es importante para nosotros mantener el negocio. Es difícil porque obviamente estos negocios se han expandido mucho. Sin embargo, particularmente en el caso cervecero es muy importante la construcción de marcas que se han hecho en los diferentes países y de tal suerte que como en otros países Guatemala ha tenido las marcas que los guatemaltecos las han hecho suyas. Estos son nuestros silos de almacenamiento de granos, tanto malta como maíz. Y aquellos son nuestros tanques de fermentación. Aquí es donde sucede el milagro, la conversión de los azúcares fermentables que hemos extraído de los granos en la casa de cocimientos y se vuelven alcohol, gas carbónico y cerveza. Estamos aquí en el área de expansión, estamos trabajando en la base para cuatro tanques primero y luego otros cuatro tanques de 6.000 hectolitros cada uno. Esos son 600.000 litros de cerveza a alta concentración. Aquí es donde salió el mosto, ¿verdad? Así es el probado. Me da pena hasta decirlo, pero tengo 52 años de estar trabajando acá. Yo nací aquí en esta isla, en esta fábrica. La verdad es que durante todo ese tiempo he pasado, he hecho una carrera a través de muchísimos negocios, desde que comencé en la publicidad, mercadeo, después tuve la experiencia de haber manejado toda la parte comercial de bebidas y con el tiempo un grupo de accionistas se acercó a mí para decirle que si podía representarlos ante el Consejo de Administración. Tomé la decisión de retirarme de la empresa, de la parte operativa, para entrar al Consejo de Administración a representar los intereses de un grupo de accionistas bastante fuerte. Y aquí estoy todavía. Pues esta es la antigua área de fermentación, la conocemos cariñosamente como Casa Nathan, nombrada así por su fundador y fue montada entre 1928 y 1936. Eran los mejores materiales en aquel entonces para poder conservar la temperatura que es fundamental en el proceso de fermentación de la cerveza. Buenas tardes. Una parte del éxito que nosotros tenemos es realmente la filosofía de trabajo que tenemos, la filosofía de entrega y obviamente el conocimiento de mercado. Llegamos a más de 100 mil puntos de venta todos los días y sobre todo con gente muy entregada, muy orgullosa de vender nuestros productos. Y eso creo que ha sido parte de los éxitos que han habido. Ese ataque tan fuerte de las grandes corporaciones viniendo a bajar precios a niveles realmente que están fuera de toda lógica. Lo hacen con el fin de tratar de ver hasta dónde uno puede llegar a vender un producto. Sin embargo, nuestra experiencia, a pesar de esa diferencia que hay veces encontramos en precios de cerveza, nuestra calidad se ha mantenido. Bienvenidos al área de envasado. Vamos a visitar nuestro salón más reciente que es un salón de una línea de lata. Es un salón de alta velocidad, considerado una industria en general, 90 mil latas por hora. Es una tecnología contratada 100% a una empresa alemana, KHS. Y lo vamos a ver, vamos a ir viendo cada una de las etapas y las características. Así que pasen adelante. ¡Suscríbete al canal! Nosotros sí tenemos bien definido no querer salir del negocio de cerveza. De momento, le diría que bajo ninguna condición. Yo no sé qué pueda pasar en 5, 10, 15 años. No lo puedo saber, pero por el momento no está en nuestros planes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!